Duelo por equipos. Tienen autoridad ejecutiva, adelante. Podemos tomar el control. Cúbranme, Belardo. Enemigo en movimiento. Perdimos la ventaja. Tenemos ventaja. Me están disparando. Cúbranme, cambio el cargador. Cúbranme. Nuestro UAV está en línea. ¡Granada va! Voy a lanzar una granada. ¡Ya no vamos en cabeza! UAV a la espera. Tenemos ventaja. Paquete de ayuda listo. UAV enemigo en línea. UAV aliado encima. Paquete de ayuda en camino. ¡Hemos perdido el control! ¡Están disparando! Paladin enemigo en camino. ¡A cubierto! Nuestro UAV está en línea. Marcando coordenadas de paquete de ayuda. ¡Vamos en cabeza! ¡Vamos! 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 Un proceso muy mal. UAUV a la espera. UAV aliado encima. UAV enemigo encima. UAV aliado encima. ¡Están sufriendo! ¡Sigan atacando! ¡Paquete de ayuda listo! ¡Paquete de ayuda enemigo en camino! ¡Lanzando paquete de ayuda! ¡Lanco abatido! ¡UAV enemigo en línea! ¡Bombardeo listo para órdenes! ¡Voy a recargar! ¡Luzero! ¡Bombardeo aliado en curso! ¡Voy a recargar! ¡Amaquina! ¡Junto a la furgoneta oxidada! ¡Ah! ¡Hombre abatido! ¡Bombardeo! UAV aliado encima. UAV enemigo encima. Cambio de cargador. Así se hace, equipo Sentinel. ¡Gracias!